¡Eso es igual! Eso es igual. No tienen resto ni para bancar los trapos, Jorge Rial salió con los tapones de punta Jorge Rial es uno de los grandes referentes de la televisión argentina y sabe que cualquier cosa que diga, en su programa Intrusos, por América Televisión, rápidamente se viralizará, convirtiéndose en tema de discusión del día De hecho, muchos de los debates que ocupan los principales portales de noticias fueron generados por discusiones de su panel, quienes no tuvieron miedo de tratar cuestiones complejas al aire Sin embargo, el conductor también se mantiene muy activo en las nuevas tecnologías y, consciente de que corren nuevos tiempos, dominados por las redes sociales, mantiene su cuenta de Twitter muy pero muy picante Y, aunque se encuentra oficialmente de vacaciones, sigue escribiendo tweets muy picantes como estos, que no dejaron a nadie indiferente, sobre la integrante de Cambiemos, Laura Alonso Bueno Por lo menos Por lo menos Por lo menos Me bloqueo Me bloqueo ¿Te acuerdas cuando venías a cambiar todo? Eso es igual No tienen resto ni para bancar los trapos Me da un poquito de vergüenza No se banca las críticas como empleada pública y encima se ríe de la desgracia de una familia Y sigue ahí Como si nada Cobrando de la nuestra Cobrando de la nuestra ¿Y ahora por qué no fue real incluso? La ausencia que revela un duro golpe para el conductor ¿Y ahora por qué no fue real incluso? La ausencia que revela un duro golpe para el conductor Famosos Lunes 23 de julio de 2018 Centrado 17-6 Esta semana que recién arranca comenzó nuevamente con Moria Kazan al mando de intrusos, ya que Jorge Rial sigue ausente del programa, dado que se tomó vacaciones del ciclo de espectáculos que se emite por América Televisión En las redes sociales, hubo un guiño hacia la diva y un golpe hacia el conductor Curiosamente, a la diva, los números la favorecen Intruso estuvo por primera vez en su historia a una mujer a cargo de la conducción Moria Kazan fue la elegida para reemplazar a Rial, ya que Adrián Payares estuvo estos días de viaje en Disney y se reintegra el miércoles Ahora, en las redes sociales, hubo una sorpresa para el conductor histórico del programa Cabe recordar que desde el lunes de la semana pasada, Moria Kazan se puso al mando de intrusos, el programa insignia de América Televisión en materia de espectáculos A muchos les sorprendió la decisión del canal de poner a la diva number one, que tiene su propio programa, incorrectas, por la señal Es que tampoco contaban con Payares para reemplazar a Rial, ya que el panelista tenía un viaje programado Lo curioso es que el rendimiento del ciclo repuntó inesperadamente, venía cuarto y pasó al segundo lugar En Twitter, además, el hashtag almohadilla intrusos con Moria se convirtió en uno de los TT, temas más populares, de la red social La verdad que ese panel le viene bien a Moria ojalá se quedara ella, el programa no es tan venenoso como cuando está Arroba Rial Jorge que no se puede ni ver es tan buena la conducción de Moria en intrusos que no se nota la ausencia de Rial Tranquilamente se podría tomar vacaciones permanentes, consideró una usuaria Cuando la conductora invitada supera al dueño del programa, elogió otra También estuvieron quienes publicaron mensajes hirientes sobre la ausencia del conductor Por ejemplo, un usuario preguntó si, ¿y ahora por qué no fue Rial a intrusos? ¿Habrá ido a llevar a la hija al borda? También estuvieron lo que destacaron los números que alcanzó a Moria Otro gran mediodía para almohadilla en trusos con Moria con picos arriba de 5 puntos 2-2 en la franja, detalló un admirador de la diva number one Con la diva superándolo en audiencia, ¿qué hará Jorge Rial? ¿Dará un paso al costado? ¿Retomará la conducción un tiempo más? Por el momento, el conductor bajó el perfil de exposición mediático y se refugió en su pareja, Romina Pereiro Con quien viajó a Estados Unidos en medio de la polémica por la internación de Morena Ponele que el audio lo mandó Fabián o lo mando yo, eso no 2 puntos Terrible confesión de mi cabiz y cuánta al aire ¿Qué corto es el amor y qué largo es el olvido? Dice uno de los más recordados poemas de Pablo Neruda y eso lo sabe muy bien cualquier persona que haya sufrido un desengaño amoroso Especialmente si la relación con su ex terminó de la peor manera posible, con gritos de acusaciones cruzadas Mientras estuvieron casados, Fabián Poroto Cubero y Nicole Neumann parecían vivir un sueño adorado, con hijas bellísimas, un nivel de vida altísimo y una relación que no presentaba fisuras por ningún lado, lo que permitió, en algún momento, que la modelo ironizara sobre los problemas de su enemiga Pampita con Benjamín Vicuña Sin embargo, en su caso las cosas tampoco salieron bien porque terminó separándose y hoy vive un picante intercambio mediático, casi permanente, con Micaela Biciconte, actual pareja de su marido, una mujer joven pero de muchísima personalidad Mica forma parte del panel de Moria Kazani, ante una pregunta de su compañera, Agustina Camper, sobre un audio que se filtró donde Nicole, supuestamente, le dice a Fabián que le da vergüenza ser su ex, hizo una declaración contundente que, con toda seguridad, generará un gran escándalo Ponele que el audio lo mando Fabián o lo mande yo, eso no cambia lo que dijo Nicole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!